La inscripción para las elecciones internas del FMLN inició el pasado 15 de abril y fue hasta ayer que el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, confirmó sus aspiraciones políticas, buscará tomar las riendas del partido de izquierda, según él, para dejar un legado positivo en el país. En un tuit, textualmente escribió, en tres años haremos la gran transición para heredar a una nueva generación de liderazgos, un FMLN más transparente, incluyente y gestor de campos. Yo no tengo posición porque no he visto cuáles son las otras candidaturas que han salido, yo espero que hayan más candidaturas, tanto de hombres como mujeres, que quieran inscribirse y que nos permita a nosotros tener un tema de una participación democrática. Yo creo que el respaldo lo tienen todos los compañeros que estén ostentando, por supuesto, a la coordinación general del partido y que sean aquellos que tengan una visión, y una determinación de que el FMLN se consolide bajo una base primordial de que es la unificación partidaria. El anuncio del vicepresidente, al parecer, era el impulso que otros estaban esperando para también confirmar sus deseos. A las 12.13 minutos del mediodía, el actual ministro de Gobernación, Arístides Valencia, confirmó que será la competencia de Ortiz en las internas. Pondré a disposición del presidente mi cargo. Debemos de afianzar el rumbo y principios revolucionarios para recuperar la confianza del pueblo, escribió. Vamos a esperar que salgan más nombres, todavía no se ha finalizado el proceso de cierre de inscripción. Nosotros, como FMLN, tenemos que salir fortalecidos de estas elecciones internas. No podemos salir fragmentados. Somos un partido que estamos claros, que tenemos una misma visión. Cuando la actual dirigencia anunció para el 16 de junio las elecciones internas, pidió a los miembros de la comisión política, entre ellos el vicepresidente Ortiz, no postularse a ningún cargo de dirección, precisamente para garantizar la renovación tras los resultados electorales. Los militantes que somos del partido tenemos el derecho, aunque él salió en la lista de los que también se planteó en el tema de que no se pudieran reelegir. Él es actual miembro de la comisión política también, pero yo respeto totalmente el tema de la decisión de él de querer participar y está en todo su derecho. En defensa de Ortiz, pero sin endosarle su apoyo, el ministro de Agricultura dijo que los estatutos no le prohíben a nadie participar en las internas. El tema es que en los estatutos no dice eso, y mientras no lo prohíban los estatutos, nadie puede inhibirse de participar. Es una decisión muy personal del vicepresidente. Además, confirmaron una depuración de más de 1.700 militantes del padrón electoral, algunos por fallecimiento y otros por afiliarse a nuevas ideas. Nosotros no los hemos excluido. Ellos decidieron irse para otro partido político, nosotros no los podemos sostener a la fuerza en el FMLN en contra de la ley. Con la depuración serían 38.622 militantes los que estarían aptos para votar en los comicios internos del FMLN. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.